Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en nosotros Camino por el viejo levar Cuchillo de madera, bandera rosa son de trampa Un beso en umbral del nuevo día Dejo escapar la melodía Vuelvo a contar las razones para caminar Que este viaje es distinto Vuelvo a buscar las palabras que grabaste en mí Y que iluminan mis pasos Amar, soñar, luchar, crear Los versos, el deseo y los cuerpos Cantar, bailar, pintar el mundo Con besos libertarios Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en nosotros Vuelvo a pensar en vos 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 Vuelvo a pensar en nosotros Vuelvo a pensar en vos Vuelvo a pensar en vos